Vámonos con Flor Rubio. Resulta que Flor Rubio ayer, ¿te acuerdas que en vivo, en vivo, en vivo y en directo, en este programa, yo le mandé un mensaje de WhatsApp? Claro. Preguntándole, ¿no? Porque, a ver, lo que pasó es que hubo gente que distorsionó un poco lo que aquí se dijo. Aquí habíamos dicho que Gabriel Cuevas, reportero de Venga, La Alegría y de Flor Rubio, está vetado en Ventaneando. No lo pueden mencionar en Ventaneando. Por eso lo mencionan, así como el portero de Eugenio Derbez, así de, en lugar de Gabriel Cuevas, di, reportero de programa matutino, ¿no? Ajá, que no nos cae bien y al cual odiamos. Ándale, así. Entonces, en el caso de Flor, nunca dijimos que estaba vetada. Nunca. Pues, total, que fueron y le dijeron, el Alexito dijo que estás vetada en Ventaneando. Y entonces ella dijo, bueno, ¿y por qué no me llama si tiene mi teléfono y me pregunta, no? Directamente. Y tiene la razón. Pero es que nunca lo dije. Nunca lo dije. ¿Cómo le vas a hablar si nunca lo dijiste, hombre? Exacto. Bueno, total, de que ayer le mandamos aquí en vivo, yo le mandé un mensaje de WhatsApp, ¿no? Así de, Flor, pues, ¿cómo ves que...? O sea, lo mismo explicándoles para que ella nos diera su versión. Bueno, cuando salimos del aire, nos damos cuenta que ya había respondido y esto fue lo que dijo, vetada o no, de Ventaneando. Hola, Alex. Sí, seguramente me lo preguntaron en el programa que hice este fin de semana y por eso hago la acotación, porque siempre me escribes por WhatsApp o me hablas por teléfono para aclarar cualquier cosa. No, no estoy vetada de Ventaneando. Afortunadamente estoy bien con todas las producciones. Lo que pasa es que acuérdate que Venga la Alegría es una producción de mañana y Ventaneando es en la tarde. Entonces, pocas veces coincido con ellos. Sin embargo, la relación es muy buena. Cuando nos encontramos también siempre hay mucha cordialidad, muchos saludos, pero bueno, es una relación de trabajo. Te mando un besito y cualquier cosa estoy aquí para ayudarte y para responderte. Ahí lo aclaró, ¿ok? Ahí nos dijo claramente que no tiene problema con Ventaneando, que no está vetada, simplemente que son de diferentes departamentos. Venga la Alegría, no pertenece al equipo de Paty Chapoy, son equipos contrarios, ¿no? Sabemos eso también desde hace tiempo, pues que por ahí hay un... Hay rencillas entre ejecutivos, ¿no? Con Paty, pero aclaradísimo con Flor Rubio. Pero nunca dijimos que ella esté vetada, pero ya por si las moscas y la gente tenía la duda, pues ahí está, ya aclarado. Aclarado de su propia voz, ¿no? Exacto. Porque bueno, yo lo que decía es que no sé qué tan bien se lleven por la cuestión de la oreja. No que esté vetada en Ventaneando, porque sí la han mencionado en algunas ocasiones. Solo que no sé qué tan buena es la relación con Paty, porque en algún momento fueron programas que se enfrentaban, ¿no? Y la oreja realmente sí le dio batalla Ventaneando. Aparte como que la Chapoy es muy amiga de Origel, ¿no? Ajá. La cual nos lleva a suponer que pues está del lado de Origel en el pleito que tiene con Flor Rubio. Y Daniel también. Y Pedrito también. Son team Origel. Son team Origel, exactamente, ¿no? Entonces por eso también, sí, estás haciendo lo correcto. Bueno, ahí está. Mira, Alejandra Leita nos manda un super chat, 50 pesotes mexicanos. Muchas gracias, Ale. Dice, hola chicos, buen día, mis niños. Una sugerencia. En las encuestas deberían de poner la opción de ninguno para poder contestar. Los quiero. Bendiciones. Gracias, Ale. Lo que pasa es que si los ponemos, la gente, yo no sé, pero es como, sí, voy a poner ninguno y le dan click. No, pero algunas sí llevan ninguno. Algunos, sí. No siempre. Dice, dice María Garpe, yo amo al producer, flaquito, gordito, con su voz enamora, con todo respeto, como Márgara Francisca. Muchas gracias. El otro día estaba viendo a Lalo España con Mara, con Mara Patricia Castañeda, y estaba narrando cómo fue que creó a Mara, ¿no? Ajá. Digo a Mara. A Márgara. Márgara. Y entonces estaba contando, porque dice que ahora ya le han salido muchas Márgaras en todo el país. Hace cuenta que le escriben y le dicen, ¡ay, que tú te inspiraste en la Márgara de allá de Nuevo León! Mi tía Márgara. Mi tía Márgara, y entonces ahorita está muy enferma, mándale dinero. Y luego, pues fíjate que mi tía de Guadalajara, que la que te inspiraste y que todo esto, o sea, se ha distorsionado mucho. Pues es que hay muchas Márgaras, ¿no? El personaje es de la vida real. Mira, la comedia nace mucho de la observación. Entonces Lalo dice que él, él, él es un, esto es una combinación de muchos, de, de muchos momentos. Y dice que en especial, pero no era, no la conocía, una vez estaba formada en una fila y que la señora empezó, no, 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 es que esta, y Lalo le dijo cuatro letras, dijo, ¡con todo respeto! Y entonces quedé ahí, pero así son las señoras, o sea, la mayoría. Con todo respeto. ¿Eh? La señora decía con todo respeto. Con todo respeto, ya se había refinado a la pobre muchacha, ¿no? Pues como Carmelita, ¿no? Ay, bien bonita, mi hijita, bien jolfita, pero como la quiero. Pero como la quiero, mi bomba dorada. Y entonces por eso es que ahí se inspiró, no se inspiró en una sola, ¿no? Para que no. Sí, para que no le cuelguen a Lalo. Que no le digan que no le cuelguen. Pobre Lalo ahí reclamándole dinero que ni alcanzó, ¿no? Bueno, Lalo España es muy buen actor de comedia, dice Marta Macías. Yo creo que es uno de los últimos personajes así padres que han salido en la televisión, ¿no? Sí, yo creo que sí es un... Y yo no sé si lo valoramos o no, ¿eh? No sé si le damos el valor que tiene porque es un gran actor. O sea, no es un comediante. Yo no le pondría nada más de etiqueta de comediante. No, porque el cine ha hecho mucho, ha hecho personajes de trama y le quedan también explotados. Y en novelas, ¿no? Para volver a amar y todas esas novelas ha estado haciendo su trabajo muy bien. Entonces, yo sí creo que el señor es un actor. Exacto. Actor.